Me cago en la puta de oros, tío Me cago en la puta de oros, tío ¡Uf! ¡Coño! Es el sonido, ¿te pega una hostia en la mente directamente? ¿Qué coño? ¡Woo! ¡What the fuck! ¿Cómo? ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Corre, corre, tío! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Coña KD! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! ¿Por qué poco? ¡Uf! O sea que hay dos bebés mazaos Lo que me faltaba ¿Cómo? ¡Corre! ¡Sí! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Estoy en un manicomio ahora? ¡Uf! ¡Los puta de oros, tío! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¡Como! ¡Aaah! Ahora hay que vigilar el suelo que no haya arsénico Ay, que no haya cristales Mi mente empieza a hacer cosas raras Muchos cuerpos, ¿eh? ¡Uf! 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando, tío? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Cómo? ¿Qué co-ño? Estos cambios de... ¡Bum! ¡Uy! ¡Oh! ¿Lo habéis visto? ¡Uf! ¡Oh! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Otra! ¡Ula! ¡Qué mal rollo ese sin pelo y...! ¡Otra! ¡Hala sin cara! ¡Puta madre, tío! ¡De puta madre! ¡Se ha sido muy de repente! ¡Ni siquiera se ha movido! ¡No! 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 ¡No!